Gracias, muy buenos días, dirigidores. Vamos a dar inicio a la sesión número 9 de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial, siendo las 12 horas con 6 minutos del día martes 2 de mayo del año 2023, por lo cual le pido al secretario tome lista de asistencia. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Karina González Pérez. Presente. Francisco Javier Azea Saldrete. Presente. Informarle, presidente, que tenemos 4 de 5 integrantes, por lo que hay coro. Muchas gracias, secretario, por lo cual los acuerdos que se lleguen a tomar en esta comisión se tendrán por válidos. Señor secretario, le pido que continuemos con el siguiente orden del día. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Oficio suscrito por Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, junto con otros encargados del área, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial El asunto es relacionado con el rompimiento de un cristal de la puerta al lado derecho de la parte trasera del vehículo marca Chrysler Pacifica modelo 2008, color dorado. El mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines, mientras realizaba labores de poda y limpieza en el fraccionamiento Lomas de Carmen, en esta ciudad, el cual cerca de las 11 y media estaba estacionado en su domicilio. Punto número 4. Mediante el oficio JPYJ-01-154-2023, suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, además de los otros encargados del área, comunica a la Comisión de Responsabilidad Patrimonial El asunto es relacionado con el vehículo Sentra Sedán 4, modelo 1997, que iba circulando por la carretera Camino San José de Gracia, donde se encontraba el tractor agrícola de Parques y Jardines, haciendo la labor de limpieza con la desvaradora, a lo que se refiere que tuvo un percance con una piedra que golpeó su auto, ocasionando daños al mismo. Punto número 5. Mediante el oficio suscrito por la ciudadana María Guadalupe Marcelo López, informa a la Comisión de Responsabilidad Patrimonial su petición de ser apoyada económicamente tras su caída en su puesto de trabajo en una caseta de taxis por la grava dejada mientras seguía la renovación del Parque de los Maestros, lo que resultó en una fractura de cráneo y su despido y la imposibilidad de conseguir trabajo. Punto número 6. Puntos varios. Punto número 7. Clausura. Gracias, secretario. Quienes estén a favor de la orden del día, manifiestan levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Adelante, señor secretario, con el siguiente punto. El siguiente punto es relacionado con el oficio número JPJ-01037-2023, suscrito por el director de Servicios Públicos Municipales y Ecología a esta Comisión de Responsabilidad Patrimonial, con un asunto relacionado con el rompimiento de un cristal de la puerta del lado derecho de la parte trasera del vehículo marca Chrysler Pacifica modelo 2008, color dorado, mismo daño que fue ocasionado por personal de parques y jardines mientras realizaban sus labores de poda y limpieza en el fraccionamiento Lomas del Carre. Gracias, secretario. Bien, como ya lo escucharon de voz del secretario, este es un hecho que se solicitó con el oprimiento de un cristal. Nos están reclamando el pago. Y bien, yo les pregunto a ustedes, tenemos una relación de los hechos de cómo ocurrieron, quién fue la persona que ocasionó este daño a esta propietaria de este vehículo. Está justificado con el oficio del jefe de parques y jardines, que estaba laborando ese día ahí, tiene una bitácora. Ya tenemos el presupuesto, entonces nada más es preguntarles a ustedes si están de acuerdo en que se haga la reparación del daño a esta persona, manifiesto levantando su mano. O si alguien tiene algún comentario, adelante. ¿Cuánto fue el monto? ¿Cuánto fue el monto? ¿Tienes? Puestro monto, por favor. Gracias. el monto regidor Oscar es de $3,438 pesos ¿alguna otra? bien, quienes estén en favor de que se haga la reparación del daño al ofendido manifestar levantando su mano se aprueba por unanimidad por lo que le pido al señor secretario continúe con el orden del día siguiente punto número 4 en el orden del día es mediante el oficio JPYJ-01-154-2023 suscrito por el director de servicios públicos municipales y ecología por el daño ocasionado al vehículo Centra Sedan 4 modelo 1997 quien iba circulando por la carretera camino San José de Gracia donde se encontraba el tractor agrícola de parques y jardines haciendo la labor de limpieza con la desvaradora a lo que se tuvo un percáncer con una piedra que golpeó su auto ocasionando un daño al mismo gracias de igual manera como ya lo acaban de escuchar del secretario pues aquí el tractor que estaba haciendo sus labores de limpieza también arroja una piedra sobre el camino y le pega un vehículo tengo las fotografías es un vehículo usuru y los daños que lo ocasiona es el radiador el faro delantero la casa que dice aquí y el bastidor y mano de obra el monto por el cual nos están reclamando los daños ascienden a la cantidad de 7 mil 300 pesos entonces es de preguntarles igual contamos con el oficio suscrito por el señor Uriel Alejandro González Íñiguez que es el coordinador de mantenimiento de parques y jardines por Carlos Gutiérrez director de servicios públicos municipales y ecología y el jefe de parques y jardines Mario Pérez Pérez donde hace constar pues que efectivamente ese día a esas horas estaba laburando esta persona ahí quien era el que conducía el tractor del propio municipio haciendo servicios de limpieza quienes quieren hacer alguna manifestación con respecto a este pago adelante si no lo hay quienes estén a favor de cubrir el monto este reclamado por el ofendido manifestarlo levantando su mano se aprueba por unanimidad le pido al señor secretario continuemos con el siguiente orden del día el siguiente punto de la orden del día punto número 5 mediante un oficio la ciudadana María Guadalupe Marcelo López informa a la comisión su petición de ser apoyada económicamente tras su caída en su puesto de trabajo en una caseta de taxis por la grava dejada mientras seguía en renovación el parque de los maestros lo que resultó en una fractura de cráneo su despido y la imposibilidad de conseguir trabajo gracias secretario este asunto nos llegó por parte de la señora María Guadalupe Marcelo López donde solicita que nosotros le respiremos o le cubramos las lesiones o los daños porque se cayó en el parque el beso ella trabajaba en la caseta de taxis y bueno nosotros o el gobierno municipal no ocasionó ningún daño o sea nosotros ningún empleado del gobierno municipal fue el causante de que la señora sufriera este accidente además de que el gobierno municipal contrató una empresa para la realización de esa obra en el en el parque del beso por lo que yo considero que no es responsabilidad del gobierno municipal ese accidente habría en su momento que platicar con la empresa que está haciendo los trabajos de construcción de esas banquetas o de esos servicios que están dando para que sean ellos los que se hagan responsables sino nosotros ese es mi comentario no sé si ustedes tengan alguno este bueno yo lo que sugeriría en este caso es que si como comisión podemos generar un exhorto una solicitud a obras públicas para que se le dé seguimiento a través de la la empresa ya que el reglamento de construcción de obra este si tiene sí indica que se tienen que poner ciertos señalamientos no y ciertas protecciones para sobre todo el peatón y las personas que circulan por el área entonces si como una medida afirmativa pues que de la comisión saliera un acuerdo donde se solicita la intervención de obras públicas que tengo entendido que es quien firma los contratos para que sea la empresa responsable por el incumplimiento de este tipo de reglamentos y la ocasión de este daño quien se responsabilice gracias secretario bien yo estoy de acuerdo en que se le mande a un oficio o un exhorto al director de obras públicas para que dé continuidad a este asunto y así nosotros poderle responder a la señora que no nos estamos negando al pago sino que estamos dando seguimiento a su petición para que ella tenga este una certeza pues de que va a pasar con su situación quien estén a favor de que se envíe un exhorto al director de obras públicas para que él dé seguimiento a este asunto a manifestarlo levantando su mano bien se aprueba por unanimidad le pido al señor secretario continuamos con el siguiente orden del día siguiente puntos punto número 6 puntos varios bien les pregunto si tienen algún punto varios ninguno bien no hay puntos varios continuamos con el siguiente punto señor secretario punto número 7 de clausura bien pues siendo las 12 horas con 16 minutos del día 2 de mayo del año 2023 damos por concluida esta sesión número 9 de la comisión edilicia de responsabilidad patrimonial muchas gracias